Y el Ministerio de Minas cambió la modalidad para el Departamento de Arauca con los cupos de combustibles. Desde ya, los propietarios de las estaciones de servicios podrán solicitar todo el cupo solo de gasolina o si lo quieren solo de ACPM. Propietarios de estaciones de combustibles en el Departamento de Arauca celebraron el cambio que hizo el Ministerio de Minas y Energía con los cupos del combustible. Ahora podrán utilizar todo el cupo en gasolina o si lo quieren en ACPM. Les queremos informar que a partir de hace ocho días, el Ministerio por fin escuchó los reclamos que le hacíamos nosotros como estaciones de servicio de cambiar el porcentaje de combustible en cuanto a ACPM y gasolina y liberó ese porcentaje del 50-50. Ahora el consumo lo establece la estación, que combustible vende más y que producto debe comprar más en el mes. Pero es una buena noticia para nosotros las estaciones porque hay estaciones que no vendían mucha gasolina, entonces compraban más ACPM y en los primeros 15 días quedaban ya bloqueados porque tenían que, obligados a comprar el 50% en gasolina. Entonces es una buena noticia para las estaciones. Ricardo Álvarez, propietario de una de las estaciones de combustible del municipio de Arauca, explicó cómo funciona la venta de gasolina y ACPM en las estaciones que están en el casco urbano y las que están hacia afuera de la ciudad. Por lo menos las estaciones que están más ubicadas en el perímetro urbano consumen más gasolina que ACPM y las que están más hacia las afueras consumen más ACPM que gasolina. Entonces es la dinámica la que no entendía el ministerio y nos tenía un poquito restringidos con eso, pero ya ahorita con la liberación de ese porcentaje, entonces cada estación compra lo que más le convenga. Con la nueva medida del Ministerio de Minas y Energía se están beneficiando muchas estaciones de combustible. De acuerdo a la dinámica, entonces si vemos que este mes se vende más gasolina, pues se compra más gasolina. Si vemos que se compra más ACPM, pues se compra más ACPM. Entonces es una buena noticia porque muchas veces quedaba un remanente de cupo en las estaciones que no se podía gastar en gasolina, perdón, en ACPM, entonces quedaba ahí en gasolina y se perdía ese cupo. También el empresario dio a conocer sobre la medida del gobierno nacional sobre la compra de combustible en Colombia y que es llevado a territorio venezolano. Una paradoja ahí, ¿no? Hace unos meses era para que no entrara el venezolano y ahora es para que no salga el colombiano de las fronteras hacia Venezuela. Bueno, eso es bueno porque el gobierno, usted sabe, que invierte dos mil algo de pesos de subsidio aquí en la frontera, pero yo sí quiero aclarar que ese control lo deben de hacer las autoridades. No es que nos van a trasladar el control a las estaciones, que nosotros nos toque llegar a controlar. A usted le vendo, a usted no le vendo. No, eso lo deben hacer las autoridades allá en el río, en las trochas. Y pues preocupado con esa noticia porque lo que dice el ministerio o el ministro es que no va a haber aumento de cupo. Entonces aquí es donde vamos a tener una falencia nosotros como municipio y como departamento porque el cupo real del departamento no es el que tiene establecido el ministerio. El cupo real del departamento es alrededor de tres millones de galones y ahorita estamos alrededor de un millón cien mil galones. Entonces si va a tomar la misma, en todas las fronteras va a tomar la misma decisión, pues simplemente va a ser insuficiente este cupo y tarde que temprano cuando se venga el consumo, los venezolanos a consumir combustible en el municipio de Arauca, pues fácilmente en 10 o 15 días podríamos quedar desabastecidos de combustible, ley de frontera. Es de aclarar, el combustible no es que se vaya a acabar, lo que se acaba es el beneficio ley de frontera si se consume rápido. Entonces pasaríamos a vender combustible nacional a precio nacional. Por último aseguró que los operativos tendrán que hacerlo las autoridades en la zona de frontera y no dejárselos a los propietarios de las estaciones de combustible.